Una operación que comenzó a las 11 de la noche del jueves y que terminó 24 horas después. Todas estas horas de labor fueron necesarias para el decomiso de 300 paquetes con cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilo. Además, un paquete con marihuana con un peso aproximado también a un kilo. El trabajo contó con la participación de miembros de Guardacostas, la PCD, el Servicio de Vigilancia Aérea y las autoridades estadounidenses. La operación también dejó la detención de tres ecuatorianos, Villa Alta Jacome de 34 años, Molina Betancur de 21 y Semisterra Lugo de 34 años. Las autoridades policiales efectuaron el decomiso de este cargamento de cocaína y marihuana que pretendía ser trasegado vía marítima. En cuanto al semisumergible, fue el segundo detenido en una semana en aguas del Pacífico Sur, tras la intervención de uno similar el 25 de diciembre donde iban tres colombianos. Según los detalles brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, los ocupantes de la embarcación arrojaron varias pacas al mar tras percatarse de un seguimiento por parte de un avión de los Estados Unidos. Dentro del semisumergible también encontraron 184 mil pesos colombianos y 75 dólares.